Todos han recibido el caso McDonald's, ¿no? Ya lo debemos haber estado leyendo por ahí para ver de qué trata, qué tan interesante es. Vamos a, sí, si gustan, lo podemos comentar el caso, pero lo podemos comentar en la última sesión, en nuestro día sábado. Nos damos unos 10 minutitos para poder comentar el caso. ¿Les parece? Igual ya lo hemos de alguna manera resuelto en nuestra primera sesión, ¿no? Pero si por ahí tenemos algún compañero que le gustaría compartirnos su experiencia y demás al haber leído el caso, pues adelante, lo hacemos en la última sesión, ¿sí? Perfecto, voy a compartir entonces mi pantalla para que podamos ver las diapositivas. Se ve mi pantalla correctamente, ¿sí? Vamos a ver los comentarios. Perfecto, Estela, muchísimas gracias. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros actuamos o realizamos nuestras labores sin considerar algo tan básico, tan importante como es la seguridad, ¿no? Que la seguridad tiene que ver, impacta directamente en nosotros como miembros de un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer algunos lineamientos, algunos conceptos, algunos datos importantes, ¿sí? ¿Y dónde usualmente sentimos que la seguridad es de alta importancia en la cadena logística? Aquí, en nuestros almacenes, porque acá se guardan, tenemos amplia cantidad de existencias que si nosotros no tenemos el cuidado necesario, podríamos sufrir tal vez algún daño, ¿correcto? Hemos conversado un poco sobre almacenes la sesión anterior, ¿sí? Que hablamos sobre nuestra gestión de inventarios y nuestra gestión de almacenes. Vamos a conversar, vamos a seguir conversando sobre la gestión de almacén. Sin embargo, ya no he enfocado a un tema documentario como el registro, como la revisión de calidad, los ingresos, la asignación de lugares, ¿no? Si no, lo vamos a poner un tanto más profundo, analizando cómo la seguridad impacta en nuestros almacenes, qué tipo de almacenes tenemos, ¿sí? Qué conceptos son importantes que revisemos dentro de almacén que estén ligados a la seguridad, ¿sí? Entonces, nuestra sesión de hoy se llama gestión de almacenamiento, sistemas de almacenamiento basados en seguridad. Vamos a conversar sobre nuestros, los diferentes sistemas de almacenamiento que tenemos, ¿sí? Es nuestra sesión número 4 de nuestro curso de administración logístico y control de inventarios. Bien, ¿qué es la gestión de almacén? La gestión de almacén es un proceso logístico que incluye la recepción, almacenamiento y movimiento de cualquier material dentro del almacén hasta el punto de consumo, así como el tratamiento y análisis de los datos generados. Acá vamos a participar para un punto adicional. ¿Cuál era, Betty? ¿Cuántas sesiones son? Son seis sesiones. Nos toca el jueves y el sábado terminamos. ¿Cuál era el objetivo de nuestra gestión de almacenes? A ver quién se anima y levanta la mano y participa el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de almacenes? Solo hemos revisado la sesión anterior. Por un punto adicional, Carol va a estar atenta y la va a registrar. Estela, saber los movimientos. Sí, pero la gestión de almacenes en sí tiene un objetivo. Va enfocado por ahí, Diana, el requerimiento del cliente. Sí, el objetivo de la gestión de almacenes es garantizar el suministro, creo. Sí, de manera constante. De una manera oportuna o continua. Continua y oportuna, correcto. Así es, oportuna y continua. Esa es la palabra. Excelente, excelente. Carol, sería bueno que tomes nota de la participación de Tania para poder ahí anotar en el puntito. Excelente, listo. Entonces, continuamos con nuestra sesión, con nuestra presentación. Sí, ya tenemos claro cuál es nuestro objetivo y vamos a conversar sobre los sistemas de almacenamiento, ¿sí? Los sistemas de almacenamiento son aquellos en los cuales las mercancías o unidades de carga se colocan sobre la estantería para optimizar el espacio, superficie o altura. Las estanterías son estructuras independientes del edificio que se fijan al suelo o al techo y sobre ellas se depositan las mercancías, ¿sí? Ahora vamos a tocar varios conceptos un tanto más técnicos y puntuales, ¿sí? ¿Qué tipos de sistemas de almacenamiento tenemos? Tenemos varios, dentro de los más importantes, tenemos estos seis sistemas de almacenamiento que en verdad engloba todo sistema de almacenamiento que podamos utilizar. El sistema de almacenamiento convencional, compacto, dinámico, móvil, semiautomático, automático y autoportante, ¿sí? Vamos a revisar entonces cada uno de ellos. ¿Qué es el sistema de almacenamiento convencional? El sistema convencional consiste en almacenar los productos combinando mercancías paletizadas con artículos sueltos que se manipulan de forma manual. Es lo que usualmente vemos, ¿no? En el almacén. Las cajas selladas con el sobrante de las cajas abiertas, ¿no? Los niveles altos pueden destinarse para el almacenamiento de paletas completas. Y los más bajos para la preparación manual de expediciones, ¿sí? En estos almacenes, la altura de la última carga no supera los ocho metros. Y se deben fijar pasillos adecuados para el paso de las carretillas o de los montacargas o de las estocas, depende cómo sea nuestro almacén, ¿sí? El sistema de almacenaje más habitual en estas infraestructuras son las estanterías para almacén. Para poder soportar cierta cantidad de peso de la carga, ¿sí? Entonces, estos almacenes convencionales son los que fácilmente hemos logrado evidenciar, ¿no? Las cajas y los productos sueltos, los productos que ya se han abierto, dispensado, están acomodados en un lugar que puedan encajar de alguna manera, ¿no? Y en la parte más baja solemos tener los productos que rotan más, ¿no? Que son de mayor expedición, ¿sí? Entonces, posiblemente no lo conocíamos, pero este es un sistema de almacenamiento convencional. ¿Sí? Acá tenemos la imagen de una estantería convencional. Luego tenemos el sistema de almacenamiento compacto. El sistema de almacenamiento compacto tiene como objetivo principal maximizar la capacidad de almacenaje, tanto a niveles de altura como de toda la superficie. Estos sistemas también son conocidos como sistemas de almacenaje por acumulación. Están totalmente preparados para almacenar productos homogéneos. En la sesión anterior conversábamos un poco de la recepción de mercadería y la evaluación de calidad, ¿no? Y de nuestra ficha técnica hace dos sesiones. Nosotros podríamos en nuestra ficha técnica y uno de los datos que menciona la ficha técnica es considerar la caja de embalaje, ¿no? ¿Qué medidas debería tener? ¿Podríamos indicarle ello a nuestro proveedor? Sí. Si nuestra compra es considerable, ¿no? Si le vamos a comprar 6 unidades, no le vamos a pedir que nos dé una caja con un tamaño particular para nosotros. Sin embargo, siendo conocedores que podemos comprar una cantidad mayor, lo que sí podemos hacer es pedirle, necesito en medidas de 40 por 30 y 25 de profundidad mis cajas y que vengan ahí, no sé, 100 productos, ¿no? Entonces, el proveedor tratará de adecuarse a esas medidas en lo que le sea posible, dependiendo, yo pienso que lo va a hacer, dependiendo de la cantidad que nosotros compremos. Si es una cantidad importante, lo va a hacer. Sin embargo, si es una cantidad que no es muy significativa como para poder comprar cajas de embalaje con medidas especiales, nos informará ello también, ¿no? Entonces, este tipo de, de alguna manera, de estrategias se utiliza para poder aplicar a este sistema de almacenamiento compacto, ¿no? En donde la cantidad de, de bultos que podamos tener, de cajas y demás, deberían encajar perfectamente, ¿sí? Luego tenemos el sistema de almacenamiento dinámico, ¿sí? Los sistemas de almacenamiento dinámicos son un tipo de estantería compacta muy particular, ¿sí? Ya tenemos claro el concepto de compacto. Sus componentes y su estructura aprovechan la gravedad para agilizar toda la operatividad de extracción y depósito de las cargas. No requieren más pasillos y ahorran mucho espacio de almacenaje. Se recomienda el manejo de la mercancía de acuerdo a los, de acuerdo a la metodología de inventario FIFO, ¿no? La metodología de inventario FIFO es lo primero que entra, es lo primero que sale. También es conocida como el método PEPS, ¿no? Primeras enteradas, primeras salidas, ¿sí? Y además suelen encontrarse en almaceles con productos perecederos y con bienes de alta rotación. Luego tenemos este sistema de almacenamiento que en verdad me parece uno de los más, evidentemente el automático es uno de los más, más impresionantes, muy más complejos. Sin embargo, este sistema de almacenamiento móvil tiene características muy particulares que la hacen ser muy, muy, muy llamativo. Ahora, tengamos en consideración que no elegimos el sistema de almacenamiento. Por ejemplo, vamos a elegir un sistema automático porque es lo último que hay, ¿no? Pero los productos que tengo en verdad no aplican para un sistema automático. Tenemos que evaluar qué sistema pueden aplicar a nuestros productos y cuál le resultaría ser el mejor, el más óptimo, ¿sí? Entonces, no apliquemos todos los sistemas a todo, ¿sí? Bien, el sistema de almacenamiento móvil. El almacenaje móvil consiste en instalar estanterías convencionales sobre plataformas o reales que permiten moverse. Ahí el punto importante, que permiten mover las estanterías y dejar un pasillo entre ellas. Esto sin necesidad de tener la estructura anclada al suelo, ¿sí? Entonces, no quiere decir que vamos a estar moviendo todo nuestro almacén en constante, ¿no? Sin embargo, sí nos es posible modificar un tanto la forma en la que se encuentra distribuido nuestro almacén, ¿no? Nos ayuda bastante, nos pone, nos hace un tanto más dinámica el manejo del hallado de nuestro almacén. Aquí tenemos sistemas de almacenamiento móvil. Una imagen. Luego tenemos los sistemas de almacenamiento semiautomáticos o automáticos, que estos ya son almacenes, estos ya son pues almacenes muy, eh, muy particulares, muy especiales, que tienen un alto grado de desarrollo tecnológico, ¿sí? La incorporación de los sistemas de almacenamiento automático facilitan a las empresas la diferenciación de su oferta de productos y servicios derivados de la reducción de costos y el aumento de la productividad de la cadena logística. Los sistemas de almacenamiento automáticos están diseñados para ser operados a través de transelevadores para paletas de forma automática, utilizando equipos robotizados para la manipulación de carga. Son aptos para almacenar paletas o cajas, ¿sí? Y ahí, evidentemente, para la conducción de estos transelevadores se necesitará una capacitación especial, una certificación especial, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más adelante sobre las capacitaciones y certificaciones. El sistema de almacenamiento, seguimos. Se trata de una solución de almacenamiento verdaderamente fiable, pues minimiza los errores en la manipulación, porque todo se encuentra, pues, automatizado, lo están manejando robots, por así decirlo, ¿no es cierto? Y permite que el inventario sea de una forma inmediata. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo totalmente identificado. Es un almacenamiento, pues, automático, bueno, semiautomático, ¿no? Nos permite hacer los conteos mucho más rápidos y nos da la posibilidad de reducir tiempos de respuesta cuando nosotros tenemos la solicitud de expediciones de materia prima y presenta alta densidad gracias a lo que permite una reducción en los pasillos de trabajo. Porque lo que más vamos a considerar ahí en un sistema de almacenamiento semiautomático es que tenga el pase de, el pase para los transelevadores, ¿no es cierto? Tiene algunas, algunas características muy especiales, algunas ventajas, ¿sí? Y se las voy a mencionar ahora a continuación. De este sistema de almacenamiento definitivamente hemos, hemos sido un poco más detallosos al presentar, al mencionar ahora en la presentación, porque es uno de los más completos y complejos, ¿sí? No he tenido la, siendo sincera, no he tenido la oportunidad de conocer un almacén de este tipo personalmente, pero debe ser una maravilla, ¿sí? ¿Qué nos permite? Máximo aprovechamiento de espacio en altura, alta productividad y disponibilidad, sistemas con una alta seguridad para el personal y para la carga, reducción de costes de mantenimiento, precisión y la manipulación de la carga, incremento de la densidad de unidades de carga por superficie, adaptable a espacios, carga y pesos, y posibilidad de diferentes niveles de automatización, ¿sí? Miren, ahí podemos ver un transelevador, ¿no? Sistemas de almacenamiento autoportante. Un almacén autoportante es un sistema de almacenaje de gran altura, en el cual las estanterías soportan, además de la carga y la mercancía, la de las cubiertas y los laterales del almacén, formando un conjunto compacto, ¿sí? ¿Cuáles son algunos beneficios de tener un almacén autoportante? Aprovechamiento del espacio en altura, ideal cuando no se dispone de mucha superficie en almacén, pero es necesario guardar demasiada mercadería. Sistema convencional o automático, para manipular la mercancía es posible utilizar tanto sistemas convencionales como carretillas manuales o automáticos como lo escoge la mayoría de los casos, ¿sí? Configuración de las estanterías. En general es posible configurar las estanterías para adaptarlas a la mercancía que se va a guardar en altura o ancho. También en la capacidad de carga, de carga, ¿sí? Ahora, para este tipo de sistemas de almacenamiento que vemos que son un tanto más sofisticados, sí es importante que podamos tener una negociación con el proveedor para, a fin de tener similitud en cajas de embalaje, ¿no? Ahora, acá hay algo bien importante. Por ejemplo, nosotros le podemos pedir al proveedor, envíame en cajas de embalaje de tal y tal medida. Ya es un proveedor aprobado, calificado, es más, es un proveedor constante, es un proveedor que se empezó a volver en definitiva nuestro socio, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué es lo que permite? Permite que nosotros podamos ofrecer una estrategia, por ejemplo, el usar cajas retornables. Si el cliente, si el proveedor está desarrollando material de embalaje, material de embalaje especial para nosotros, podríamos nosotros utilizar la estrategia de material de embalaje retornable, ¿cierto? Entonces, las cajas que el proveedor nos da, nosotros las desarmamos, apilamos y se las entregamos, ¿sí? Entonces, ahí aplicamos, estamos aplicando una logística inversa. Recuerdan que conversábamos la sesión anterior, estamos aplicando una logística inversa, ¿correcto? Y podría manejarse de esa manera. Existen infinidad de estrategias que podríamos manejar a fin de adecuarse a nuestras necesidades, ¿sí? Seguimos. ¿Qué más, qué otras ventajas tiene el sistema de almacenamiento autoportual? Tiene una instalación rápida, es una solución para aquellas empresas que necesitan instalarse rápidamente en una ubicación, puesto que no requieren de tanto tiempo de montaje como el que supone una construcción convencional, ¿no? Su coste es menor. El almacén autoportante es una estructura prediseñada y no supone un costo tan elevado como la construcción y el equipamiento de toda una nave industrial. Es apto para trabajos en frío. La mayoría de las estanterías para almacenar autoportante suelen estar adaptadas para las resistencias al frío, por lo que pueden utilizar también, se puede utilizar en cámaras frigoríficas, ¿sí? Bien, habiendo conversado un poco sobre nuestro sistema, nuestros sistemas de almacenamiento, vamos a pasar a ver si tenemos alguna consulta y empezar a ver nuestra, y empezar a ver nuestra, nuestros conceptos de seguridad. Maribel nos dice, hola a todos, este es un mensaje automático para el programa de la sesión tal. Marita, coméntanos, por favor. Marita Rojas, te escuchamos. Bien, no tenemos consultas, entonces vamos a pasar a conversar sobre conceptos de seguridad. Sí sería bueno que al término de la clase puedan compartirnos un poco de qué tipo, de cómo son sus almacenes. Sería muy bonito que nos puedan compartir la experiencia, qué tipo de sistemas utilizan, cómo los manejan. Utilizo esta forma de llevarlo, pero no sabía que este era un sistema de almacenamiento. No lo sé, cualquier experiencia que nos puedan compartir. Es decir, sinceramente, directamente sistemas de almacenamiento que he manejado, he manejado el convencional, que conozco, que es el que la mayoría de nosotros conocemos, los participantes. Bien, nos vamos entonces a nuestra presentación. ¿Qué es la seguridad? Tenemos que definir seguridad y vamos a tocar algunos conceptos básicos de seguridad, ¿sí? Vamos a tocar algunos conceptos básicos de seguridad. El término seguridad proviene de latín securitas, que traduce estar sin cuidado, o sea, sentirse a salvo y continuamente los colaboradores en sentido muy similar. Es la ausencia de riesgos o peligros. Se trata de un concepto muy vinculado a la confianza y a la, sobre todo, a la prevención, cuyo sentido estricto puede variar dependiendo del campo de los saberes humanos desde el cual se abunde, ¿sí? Entonces, vamos a revisar algunos conceptos importantes, como riesgo, amenaza, vulnerabilidad y también que es un acto inseguro y que es una condición insegura. Hay algunos ejemplos, ¿sí? ¿Qué significa, qué es riesgo? El riesgo se puede definir como la probabilidad de que ante una situación determinada o involucrado e involucrando algunos elementos, un daño se pueda producir. Es decir, que existe un riesgo. Se entiende a la factibilidad de que un peligro se concrete en un daño, ¿sí? Así es como existen altos riesgos o bajos riesgos y están, pues, relacionados a distintos temas. En este caso, nosotros estamos revisándolos en temas laborales, ¿correcto? Bien, ¿qué es una amenaza? Una amenaza es un actor, un conjunto de condiciones en las que un riesgo se hace manifiesto. Es decir, que los elementos que ocasionan la aparición del riesgo debido a su propia naturaleza o a quien, a un rol que se cumple dentro del contexto determinado, ¿no? Por ejemplo, un automóvil puede ser una amenaza. Si quien lo conduce está ebrio, ¿no? Estamos revisando conceptos muy puntuales. Vulnerabilidad. Se habla de vulnerabilidad para referirse a una condición o situación de mayor o menor propensión o indefensión frente a los riesgos y las amenazas. Mientras más vulnerable se sea ante un riesgo, mayores serán las probabilidades de padecer un daño y o mayores serán los daños que se pueda sufrir. Se trata justamente de lo contrario a la seguridad. Lo que nosotros queremos es que nuestros almacenes no sean vulnerables, ¿no? Esa es la idea. Bien, ahora vamos a definir actos y condiciones subestándares. ¿Sí? Un acto inseguro o subestándar, que estos conceptos los tenemos que manejar bastante bien, los vamos a aplicar muchísimo. Un acto inseguro o subestándar son omisiones o acciones, comportamientos que cometen los colaboradores y que aumentan la probabilidad de ocurrencia de un evento, siendo este un accidente, incidente o una enfermedad laboral. Ese es un acto inseguro o subestándar. Entonces, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, realizar labores sin autorización. Es por ello que decimos que tenemos que tener un manual, tenemos que tener muy claro nuestras funciones. Y acá es donde es importante mencionarles, por ejemplo, el uso de los montacarga, ¿no? El uso de los montacarga tiene que ser realizado por una persona debidamente capacitada y certificada. Hay empresas que certifican, ¿no? Y usualmente, cuando nos, por ejemplo, cuando pasamos una auditoría, ¿no? Y el auditor ingresa a nuestros almacenes, el auditor ve al conductor y te dice, por favor, me hace llegar el certificado del conductor para que certifique que está autorizado a manejar un montacarga, su capacitación con un tanto de horas mínimas. Y tendremos que tener todos esos documentos, ¿sí? No puede subirse a manejar un montacarga cualquier persona. Puede saberlo, pero tiene que estar autorizado. Entonces, nos pondrían en un acto inseguro, por ejemplo, realizar labores sin autorización. Yo puedo saber manejar un montacarga, pero no estoy autorizado para hacerlo. Ah, pero me voy y digo, ya, no pasa nada, lo voy a hacer, ¿no? Y ahí estoy generando que es un acto inseguro. Luego, realizar las labores en condiciones inseguras o subestandar. Omitir las condiciones de peligro o simplemente no dar aviso de las condiciones. Veo que algo está fallando en la planta de producción, está fallando en los almacenes y demás, y pues no lo comunico, ¿no? Simplemente lo veo y ya está. No genero ese cambio, ¿no? Utilizar los elementos, equipos, máquinas de trabajo, sin los dispositivos de seguridad o utilizarlos en mal estado, ¿no? Por ejemplo, es una máquina de producción que tiene un botón de parada de emergencia. Si es que pasa algo, tengo que apretar el botón de parada de emergencia para que esta máquina se detenga y no pueda causar daño a la persona. ¿No es cierto? Pero, ¿qué resulta? Resulta que ese botón de apagado de emergencia está mal logrado. Entonces, yo estoy cometiendo un acto inseguro si voy y opero esta máquina. Porque cuando suceda algún inconveniente con este, suceda algún inconveniente con este, con esta máquina, con este equipo y que pueda poner en riesgo, que pueda poner en riesgo mi vida, mi salud, yo estoy permitiéndome no operarlo como debería ser, ¿no? En mal estado. O, por ejemplo, yendo a, aterrizando un poco más en nuestro tema, ¿sí? En nuestro tema. Cada vez que tengo clases es, este, me paro abrigando, ¿no? Discúlpeme, pero es que el frío está bastante, bastante fuerte. Las, casi las dos semanas de clase sigo, sigo mal. Perdón, haciendo un pequeño paréntesis, me pido las disculpas. Bien, aterrizando un poquito a nuestro, a nuestro tema. A los almacenes. Por ejemplo, si yo veo que un estante está anclado al piso, tiene el ancla mal colocada, están los pernos que están saliéndose, ¿no? Pero voy y le pongo más cajas encima. Y es más, me subo con toda la confianza. ¿Qué estoy haciendo? Un acto inseguro, ¿correcto? ¿Sí? Otro acto inseguro. Hacer bromas en lugares críticos de la labor, ¿no? Realizar ajustes manuales y sin conocimiento de las herramientas y equipos a utilizar. Acá yo les quiero compartir una experiencia que tuve cuando, bueno, hace algunos años trabajaba en una contratista. Esta, ¿qué sucedió? ¿No? Y esto fue motivo de retiro de esta contratista. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que se estaba trabajando en un espacio confinado, es decir, un espacio pequeñito, ¿no? Y trabajaban con una, como una sierra, ¿sí? Pero trabajaban, hacían el trabajo, la persona debía apagar el equipo, desconectar, subir y el que bajaba, enchufaba el equipo, prendía y lo utilizaba, ¿no? Suena muy sencillo, suena muy sencillo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Pasó que la persona no cumplió el procedimiento que estaba establecido para el uso de este equipo en espacios confinados. Más si era un espacio confinado, un espacio pequeñito, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que estaba utilizando el equipo, no le puso a apagar y lo desconectó. Ya se imagina, ¿no? Bajó el compañero con el que hacía el relevo y el compañero enchufó el equipo y estaba prendido. Y el equipo funcionó. Le cortó, lamentablemente sí tuvo un accidente, ¿no? Fue bastante fuerte por no cumplir el procedimiento, ¿no? Ese fue un acto inseguro. Listo. Adoptar posturas incorrectas en el puesto de trabajo y, sobre todo, en el levantamiento de cargas. Que eso se ve en constante. Muchas veces no sabemos cargar. Y muchas veces en los almacenes que estamos laborando y cargamos peso y demás, el equipo de trabajo no tiene las fajas, por ejemplo, que son tan necesarias para el cargado del peso. ¿No es cierto? Ese tipo de cosas. Generar desorden en lugares de trabajo. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a conversar sobre qué son las condiciones inseguras o subestándar. Las condiciones inseguras son aquellas situaciones, circunstancias que se presentan en el lugar de trabajo y que su principal característica es la presencia de factores de riesgo sin o con escaso control y que pueden generar accidentes. Una condición subestándar o insegura también es aquella generada por un acto inseguro o subestándar. ¿Sí? Las condiciones subestándar por lo general suelen ser fácilmente visibles por el investigador del accidente o encargado de la inspección. Cuando pasa un accidente de trabajo va todo el equipo, ¿no? Todo el equipo a hacer la investigación, a levantarse un informe y demás. ¿Sí? Entonces vamos a revisar algunos ejemplos de condiciones subestándar o condiciones inseguras. ¿Sí? Por ejemplo, falta de protección y resguardo en las máquinas e instalaciones. Fallas en los sistemas de alarma. Desorden y falta de limpieza en los lugares de trabajo. Escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales. ¿Sí? Niveles excesivos de ruido, iluminación inadecuada, falta de luz, lámparas que deslumbren, mala distribución de las zonas de luz y sombra, falta de señalización en zonas de peligro, existencia de materiales combustibles o inflamables cerca de fuentes de calor. Los almacenes de combustibles tienen que tener una ubicación especial y con todo el resguardo necesario. ¿Se recuerdan cómo se llama ese tipo de almacén? El almacén que tiene resguardando a los combustibles. A ver si recuerdan cuál es el nombre del tipo de almacén. ¿Sí? Es un almacén por su naturaleza. Bien, me decía Madeleine, ¿Cómo es que podría repetir? Sí, claro, los almacenes que tienen en su resguardo, por ejemplo, combustible, perdón, inflamables, son almacenes por la naturaleza del producto. ¿Sí? Conversamos de esos cuatro tipos de almacenes, ¿recuerdan? El flujo de materiales. ¿Sí? Bien. Vamos entonces. ¿Sí? Pisos o superficies en mal estado, irregulares, resbaladizos, entre otros. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la seguridad en los almacenes. La seguridad en los almacenes es un conjunto de directrices normativas y mejores prácticas del sector para ayudar al personal de almacenes a garantizar un entorno de trabajo seguro y reforzar el comportamiento seguro cuando se trabaja en los almacenes. Por ejemplo, en un almacén es obligatorio que tengas que usar el casco, ¿cierto? Es obligatorio que tengas que tener tus zapatos de seguridad, ¿cierto? Sin embargo, hay algo que es obligatorio, pero no siempre se cumple, que la persona que ingresa de visita al almacén también cuente con los equipos de protección necesarios. Muchas veces no se da, ¿no? El que entra, está entrando al almacén, el, eh, la persona de aprovisionamiento, ¿no? Entra corriendo, hola, ¿qué tal? Estoy viniendo a ver cuánto tienes de esto de acá. Y no tiene zapatos de seguridad. Y se entró corriendo al almacén. Y es más, todavía dice, voy a ir a verificar el estado, el número de lote de tal producto. Y se entra y va a ver los, los estantes. Y no tiene sus cascos. ¿No? Puede hacerlo, sí, puede, poder, puede, está permitido, ¿no? Puede, pero no está permitido, no es correcto, no podemos nosotros, parte del almacén, permitir, permitir ello. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y deben haberlo visto en algunos, vamos a revisarlo más adelante, el tema de la señalización, pero deben haberlo visto en algunos, en varios almacenes, ¿no? En la puerta se coloca casco, uso obligatorio, zapatos, uso obligatorio. Y ese uso obligatorio es uso obligatorio para todo aquel que ingrese al almacén. Ah, que tenemos una visita comercial, perfecto. ¿Cuántas personas vienen? Cinco. Genial. Área de seguridad, necesito que me consiga cinco cascos. Les pedimos a los señores de la visita que vengan con zapatos. Ay, no, es que no se van a poner zapatos de seguridad porque vienen con terno. Perfecto. Hay unos que se llaman punteras, no sé si los conocen, que se ponen encima de los zapatos normales, pero son unas punteras de, como los zapatos de seguridad. Entonces, ese tipo de cosas son importantes, importantes manejar en los almacenes. Sí, sucede que mi gerencia no me autoriza, no me aprueba en la compra de estos implementos. Lo tienen que hacer, tenemos que conversar con ellos y explicarles cuáles podrían ser las consecuencias de no invertir, aportar, preocuparse en estos temas de seguridad, sobre todo dentro de los almacenes. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar algunas definiciones importantes, ¿sí? De nuestro tema, que es sistemas de almacenamiento basados en seguridad. ¿Sí? Ahora entramos a la parte un poquito, de alguna manera más densa, vamos a compartir igual experiencias, igual vamos a tener una explicación, sin embargo, en estos temas ya un poco más técnicos, son conceptos muy puntuales, ¿sí? Que vamos a revisarlos así, al pie de la letra, como dice, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué definiciones importantes tenemos? Por ejemplo, estantería. Las estanterías son estructuras independientes del edificio, que se fijan al suelo o al techo, y sobre ellas se depositan las mercancías. ¿Sí? Carga admisible. Es la capacidad de carga segura para el operario y para el operador. Carga admisible. Cartel de señalización. Es un elemento informativo. ¿Sí? Distanciados. Elemento que conecta y mantiene separación. Placas de nivelación. Son elementos que se colocan debajo de las estanterías. ¿Sí? Evidentemente, como su nombre lo dice, para poder realizar una nivelación, y que no vaya a ser que tengamos una estantería que esté generando una condición insegura, ¿no? Bien. Y vamos acá. Definiciones usadas en el almacén para carga. ¿Sí? Aparato de manutención. Es un equipo mecánico o electromecánico para transportar y elevar las unidades de carga. ¿Sí? Carretilla contrapesada. Es un aparato de tracción eléctrica y con motor de combustión interna, operado manualmente desde el propio equipo. Se emplea indistintamente para el transporte de las unidades de carga. La carga y descarga de los camiones. O el trabajo de estantería con pasillo ancho. ¿Sí? Carretilla de gran altura. Es un aparato de tracción eléctrica también operado manual o automáticamente desde el propio aparato, con guiado a nivel del suelo y de carga bilateral o trilateral, según el cabezal instalado. Se emplea en el trabajo de interiores y en estanterías con pasillo estrecho. ¿Sí? Carretilla de mástil retráctil. Es un aparato de tracción eléctrica operado manualmente desde el mismo, que coloca las unidades de carga en voladizo por avance del mástil. Se emplea para el trabajo de interiores en estantería con pasillo estrecho. Cierre de seguridad es un elemento sujeto a la losa que se utiliza para proteger a las personas ante eventuales interferencias con los transelevadores en los pasillos de trabajo. ¿Sí? Y aquí podemos ver algunos, podemos ver algunos de los ejemplos de los conceptos que acabamos de revisar. Por ejemplo, carretilla retráctil. Miren, ahí vemos una carretilla retráctil, ¿no? Que muchas veces es conocida con nombres coloquiales, pero el nombre correcto es carretilla retráctil. Después tenemos un apilador con plataforma. ¿Sí? En esta parte. Apilador con plataforma. Luego tenemos una carretilla contrapesada. ¿Sí? Seguimos. Entre planta. Es una superficie diáfana para almacenar por encima de la planta del suelo, que puede ser independiente o estar unida a la estructura del edificio. Un equipo de trabajo. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada para el trabajo. ¿Sí? Equipo intercambiable. Es un equipo que tras la puesta en servicio de una máquina o de un tractor, es acoplado por el propio operador o estos para modificar su función o aportar una nueva. Siempre que no sea una herramienta. Pasillo de maniobra. Es el espacio transversal perpendicular a los pasillos de trabajo. Pasillo de seguridad. Es un espacio transversal perpendicular a los pasillos de trabajo destinados solamente al paso de personas de un pasillo a otro. ¿No? Porque muchas veces no lo hay. Solo tienes hasta la llegada de la puerta al almacén. Y del almacén para adentro ya tienes que caminar por todo el lugar que no hayan productos en el piso. Solo tienes que saber ese concepto. Pero no es así. Tenemos que tener claro justo lo que estamos revisando ahora. Pasillo de trabajo es un espacio longitudinal entre dos alineaciones que proporcionan acceso directo a los niveles de carga. Picking. Es una operación que consiste en recoger la mercancía de un lugar donde se encuentra almacenada con el objeto de preparar un pedido para su expedición. Acá tenemos el transelevador. ¿En qué tipo de sistemas de almacenamiento utilizamos transelevador? A ver si estamos todos atentos. Sé que es una clase con bastantes conceptos y puede resultar un tanto tediosa. Pero, a ver, vamos a participar un poquito para que no se nos haga tan pesada. ¿En qué sistema de almacenamiento uso un transelevador? ¿En el convencional? Los leo. Estoy atenta. A ver. No, Rafael. En el convencional no es. Exacto, Paola. Exacto. ¿En los semiautomáticos o en los automáticos? Correcto. Así es. Ahí utilizamos un transelevador. Uy. Perfecto. Entonces, ¿qué es un transelevador? Miren, es bastante grande. No sé si alguien lo ha manejado, si alguien ha tenido la experiencia de manejar un almacén que tenga este tipo de equipos, ¿no? Sería bueno que nos pueda compartir la experiencia si gusta. Ya. Un transelevador es un aparato de transporte y elevación operado manualmente o automáticamente. Guiado a nivel del suelo y en la parte superior se emplea para el trabajo en interiores y en estanterías con pasillos muy estrechos. Acá le sumaríamos que se utiliza para el sistema de almacenamiento automático o semiautomático. Bueno, señalizaciones para estanterías, ¿sí? Y esas señalizaciones nos ayudan mucho a poder enlazar nuestros conceptos de seguridad, ¿sí? Y es más, ahora que nosotros estamos revisando esta clase es importante que cuando vayan a sus almacenes puedan estar atentos a sus actos y a sus condiciones inseguras, ¿no? Y cuidar que no comitan actos inseguros. Ya. La señalización para mantenimiento de estanterías. Entonces, por ejemplo, nivel verde requiere vigilancia. Es una clasificación de daños que requiere mantenimiento y en la que no es necesario disminuir la capacidad de carga de la instalación, pero sí requiere un ojito, ¿no? Sí requiere una atención ahí del área manteniente. Nivel ámbar, clasificación de daños cuyos límites son inferiores o dos veces a los especificados en la norma. Tiene daños peligrosos y requiere reparación, ¿sí? Luego tenemos el nivel rojo, que es la clasificación de daños cuyos límites son iguales o superiores o dos veces los especificados en la norma. Son daños graves y el nivel rojo nos indica no usar, no utilizar. Entonces, si nosotros vamos y a pesar que tiene nivel rojo lo utilizamos, ya es una responsabilidad que estamos asumiendo que estaría mal, ¿verdad? Entonces, acá gráficamente pueden ver. Verde, ámbar y rojo. ¿Se encuentra identificado de esa manera en tus almacenes? No, no se encuentra. Pues, adelante, hagámoslo, ¿no? Bien, forma de almacenaje. Formas de apilado de las mercancías y algunas características. El almacenaje ordenado. Los productos están asignados a una ubicación específica. La manipulación de mercancía se realiza de forma específica. Permite un mayor control de las existencias. Visualmente también se ve, pues, mucho mejor, ¿no? Almacenamiento no regulado. Según la rotación de mercancía se van ocupando zonas disponibles. Deficiente control de existencias. Porque voy recibiendo y voy llenando. Voy recibiendo y voy llenando, ¿no? ¿Quién sabe ahí dónde está la ubicación? El señor de almacén, el responsable, el coordinador, el jefe. Él sabe, ¿no? Además, no, ni el jefe, el almacenero, el que está ahí moviendo los productos, las cajas, los cultos, sabe dónde están, por qué los colocó. Pero el señor falta un día y ya no tienes cómo, ya no sabes. Ya no tienes cómo ubicar un producto. ¿No? Es mucho a su conocimiento, a su expertisa, ¿sí? Luego tenemos el almacenamiento en bloque. Cuyas características son almacenamiento según las operaciones de carga y descarga. Sin planificar espacios de trabajo entre los mismos. No requiere gastos derivados de instalaciones específicas. Puede resultar eficaz en función del grado de rotación de los materiales. Deficiencias de accesibilidad a las paletas en un posicionamiento de las mismas. Porque estamos apilando, ¿no? Existencia de inconvenientes derivados de las alturas y la estabilidad de los materiales almacenados. ¿Sí? Almacenamiento a granel. Para materiales diseñados como unidades de carga. Según el tipo de productos, puede ser compatible con las condiciones ambientales del entorno. ¿Sí? Bien. En nuestras unidades de carga usamos usualmente, uno de los más utilizados son los paletas. ¿No es cierto? Las paletas. Existen paletas de dos entradas, de cuatro y paletas con contenedor. ¿Sí? ¿Y cuáles son sus características? Es importante que nosotros las podamos conocer. Las de dos entradas son resistentes y económicas. En ocasiones, se introducen fallos considerables en el posicionamiento de estas en las estanterías. De cuatro entradas. Se usan más en los ciclos de trabajo, pero pueden provocar errores durante el manejo y colocación cuando no son completamente cuadradas. Paletas de contenedor. Se usa cuando las cargas no son estables o que debido a su baja resistencia no pueden ser apiladas directamente unas encima de otras. Pueden ser apilables o no apilables. ¿Sí? Acá tenemos, miren, algunas imágenes de paletas. Paletas reversibles. Miren. Paleta no reversible. Paletas de dos alas. ¿Sí? Paleta de cajonería. ¿Sí? Miren, es importante también que hagamos una revisión. Acá hay un ejemplo para una revisión de paletas. Sin embargo, nosotros debemos aplicar una revisión así, en ese sentido, y similar al ejemplo que les estoy mostrando, tenemos que aplicar a nuestras estanterías, a nuestros equipos que manejamos dentro del almacén, a todo lo que podamos tener en el almacén y que necesite una evaluación para poder validar cómo nos encontramos. ¿Sí? Grietas, por ejemplo, acá es una plantilla de revisión de paletas. Revisión de paletas. ¿Sí? Por ejemplo, ponemos qué características vamos a, qué características vamos a revisar y se coloca si están bien, si no están bien y cuáles son las observaciones. ¿Sí? Grietas en las tablas de más de la mitad de la anchura o largo de la tabla. Tabla rota. Una tabla inexistente. Una tabla sin madera en más de un tercio de la anchura. Dado que falta. Dado que falta. Dado gira más de 30 grados. Una tabla sin madera entre dos dados de más de un cuarto de la anchura de la tabla o si los clavos son visibles. Un dado sin madera o con grietas en más de la mitad de la anchura. Este es un modelo que nos da bastante detallado, ¿no? De una plantilla de revisión de paletas. Entonces, ¿podemos copiar este y aplicarlo? Sí, sí podemos. ¿Sí? La idea es marcar con un sí, con un no y realizar evaluaciones periódicas. Realizar evaluaciones periódicas. ¿Lo debería realizar el aire de seguridad? Sí. Si no lo hace, hay que solicitarlo. Si no, también puede designarse como responsable del almacén. Sin ningún problema. Bien. Áreas de almacenamiento. Acá, a lo largo de nuestra presentación, les estoy colocando algunos. Recuerde que considero que son importantes. Los he tomado de una bibliografía que he utilizado para poder armar nuestras diapositivas. Recuerde, el acceso a las zonas de almacenamiento requiere una autorización expresa por parte de la empresa. No podemos estar entrando a la parte, al área de almacenes sin ninguna autorización. Solo porque quiero pasar, ¿no? Se tiene que tener una autorización. Y contando con la autorización, se tienen que tener los equipos de protección necesarios para poder ingresar sin ningún problema, sin dificultad. ¿Sí? Seguimos. Pasillos de circulación. Acá existen algunas normas que tenemos que tener en consideración. Anchura mínima de pasillos de circulación de carretillas. ¿Sí? Pasillos de sentido único. La anchura total de la carretilla de la carga, la que sea mayor, más de 600. Pasillo de doble sentido. El doble de la anchura de la carretilla o de la carga. Zonas de paso para peatones. En la medida de lo posible, el tráfico de peatones debería separarse del tráfico de carretillas. Eso sería ideal, pero tendríamos un almacén pues inmenso, ¿no? Muchas veces. En caso contrario, se debe mantener una holgura mínima de 500, al menos a uno de los lados. ¿Sí? Acceso a zonas de circulación de vehículos y señalización. Acceso de los peatones desde otras instalaciones interiores. Vías cerradas. Túneles, pasos bajo estructuras. ¿Sí? Tiene que estar señalizado. Accesos por puertas interiores a las instalaciones. Accesos desde el exterior. Este es importante. Límites de velocidad. Los límites de velocidad deben ser respetados según la norma. No existen aprobaciones especiales o emergencias productivas. No, la velocidad de la que tiene que ir nuestro equipo en el que estemos nosotros transportando, etcétera, etcétera, tiene que estar normada. Y según ello, tenemos que respetarla. No, es que ya estamos tarde para entregar al cliente. Cuando tengan esa indicación, ¿no? Lo que ustedes tienen que decir es, no existen aprobaciones especiales o emergencias productivas cuando se trata de seguridad. ¿Sí? Entonces, eso es importante que podamos considerar. La velocidad. Los límites de velocidad. Zonas de circulación en desniveles. Una situación de riesgo destacable es el paso de vehículos de manutención logística por zonas de las instalaciones donde existen desagües o rampas. En este sentido, señalar que no se puede realizar rampas o utilizar medios auxiliares móviles para facilitar el ascenso o descenso de las mismas. ¿Sí? Zona de pasos de carretillas elevadas con riesgo por acumulación de materiales y ausencia de eficacia de protectores en el suelo. Podemos ver, ¿no? Entonces, en lo posible que este tipo de canaletas, etcétera, puedan ser pensadas desde la construcción, ¿no? Y que no es conveniente que los equipos estén pasando ahí encima porque ya viene a generarnos un posible problema. Los equipos de protección individual, que esto ya los conocemos, los sabidos EPPs, ¿no es cierto? Y estos se utilizan dependiendo de la zona de los trabajos a realizar y dependiendo de qué se vaya a utilizar. ¿Quién determina qué utilizar? Lo debería determinar nuestro ingeniero de seguridad. ¿Sí? Mínimamente, como les mencioné, el almacén tiene que utilizar su casco y tener sus zapatos de seguridad. Como mínimo. ¿No? Pero, ¿qué más se puede utilizar? Se puede utilizar guantes, ¿no? Se puede utilizar lentes, de pronto, respiradores o mascarismas o máscaras, dependiendo del tipo de almacén al que voy a ingresar y que se guarda ahí adentro, ¿no? Entonces, usualmente determinar qué equipos de protección se van a usar lo hace el área de seguridad. Usualmente. La iluminación. La iluminación. La iluminación. La iluminación. Si bien, si bien es cierto con temas de seguridad, también con temas de calidad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la misma iluminación o condiciones para poder verificar un producto a dispensar, podemos cometer algún error. ¿Correcto? Entonces, parte de mi almacén que yo pueda considerar este tipo de características. Protección en áreas logísticas, ¿no? Elementos estructurales, por ejemplo, para evitar los choques, para saber que esté muy bien señalizado, se va la luz y de pronto son este, esos son, ¿cómo se llaman estas pinturas? ¿No? O cintas reflectivas, ¿no? O pintura que se puede ver en la oscuridad, ¿no? Que te marca cuando tienes una... Hay un lugar que, cuando tienes un lugar que necesitas, una condición que necesitas observar. Los cuadrados eléctricos dentro del almacén tienen que estar bien identificados, señalizados. Y sobre todo tienen que estar cerrados, ¿no? Yo he visitado varias, varias empresas que no solo en los almacenes, ¿no? Incluso en partes de sus plantas, sus plantas de producción, tienen sus equipos, sus cuadros eléctricos, los cuadros de mando, los tienen abiertos. A vista y paciencia de todos los colaboradores, ¿no? Imagínense un curioso que por ahí hace algo y que afecta a su vida. ¿Qué sería? Para la empresa, ¿no? Para la persona. Entonces, por eso es que siempre los cuadros eléctricos tienen que estar señalizados y recomiendo que tienen que estar cerrados, ¿sí? Mecanismos de suministro para equipos automotor. ¿Sí? Poder identificarlos. Ahora tenemos algunas imágenes, ¿sí? Por ejemplo, señalización y protección adecuada en pilares, ¿sí? Que lo podemos ver por aquí. Luego tenemos, instalar una protección mecánica frente a golpes en tabiques acrilados es una buena práctica de prevención. Acá los vemos. ¿No? La señalización, miren acá tenemos un extintor. La señalización del extintor también tiene que estar. Cuando hablamos en almacén de extintores, extintores, lo que tenemos que considerar también son las fechas en las que deben ser cambiados, ¿no? Que deben ser revisados. Esto lo maneja el área de seguridad. Pero almacén también tiene que estar al tanto de ello, tiene que conocer. Porque es parte de sus instalaciones. ¿Sí? Luego tenemos, por ejemplo, acá en esta imagen. Depósitos sin protección contra golpes en zonas circulares. Todos los cables expuestos, ¿no? Eso no debe existir. Los cables tienen que tener unas canaletas, ¿no? Y lo que sí vemos acá que está bastante bien, que está cercado, ¿no? Cercado. Luego tenemos, tenemos protección de cuadrados eléctricos contra golpes o equipos, ¿no? Acá le han puesto unas, como unas tranqueras. Bien, recordamos también, entonces, en las áreas de almacenamiento. La señalización del suelo con pintura y el balizamiento no son suficientes medidas de protección. Tenemos que colocar las señalizaciones visuales también. Pero más allá de ello, lo que nosotros tenemos que hacer es concientizar a todo el equipo que trabaja en almacén y el equipo que visita nuestro almacén. Nuestro equipo relacionado directo también, pero en ese momento estamos hablando de almacén. Todo el equipo que trabaja en almacén tiene que tener conocimiento de señalizaciones, todo lo que estamos revisando ahora. Pero también, no solo el conocimiento, sino la concientización que lo tengo que aplicar de esa manera. ¿Por qué? Porque no solamente puedo afectar a la empresa y demás, que es lo mínimo que podría, lo menos importante de alguna manera, me podría afectar yo mismo, mi integridad, mi salud y seguridad. Y puedo afectar la seguridad de quienes? De mis compañeros. ¿Correcto? Acá tenemos, por ejemplo, protección en las áreas logísticas, áreas contra incendios. Riesgos en sistemas de almacenaje. Ahora vamos a hablar sobre los riesgos en sistemas de almacenaje. Los riesgos de los sistemas de almacenaje. Tenemos dos tipos de riesgos que les menciono en esta presentación. Caída de las cargas sobre pasillos o zonas de trabajo. Deficiente resistencia del conjunto y de los elementos o uniones por los errores del diseño o modificación realizadas por el uso. Choques o golpes contra estructuras de los equipos de almacenaje. Utilización de elementos portantes de unidades de cargas inadecuadas. Falta de estabilidad de las cargas almacenadas. ¿Sí? Accidentes de circulación. Presencia de trabajadores en los lugares de tránsito. ¿Sí? Diseño inadecuado de las áreas de trabajo. Uso de equipos de manutención inadecuados. ¿Sí? Exceso de velocidad en las zonas de trabajo. Ausencia de medidas auxiliares como ayuda a la circulación. Y rampas que se coloquen de manera inadecuada que en lugar de ofrecer un beneficio para la empresa resulta ser un perjuicio. ¿Sí? Listo. Se habla mucho del plan de gestión de seguridad en un centro logístico. ¿Cómo deberíamos llevar el plan de gestión de seguridad en un centro logístico? ¿Sí? El plan de gestión de seguridad debería ser, uno, nombrar al responsable. Tener un responsable. Puede ser elegido, puede ser a votación, ¿no? Pero que cuente con las características de liderazgo, sobre todo, para poder llevar esta acción tan importante. Realización de una evaluación de riesgos. ¿Sí? Elaboración de un plan de almacenamiento. Elaboración de un plan de almacenamiento. ¿Sí? Elaboración de un plan de almacenamiento. Siempre necesitamos un ojo externo que venga a darnos una segunda opinión. Es muy importante. Las personas que estamos laburando dentro de la compañía, muchas veces no podemos ver lo que una persona extraña sí logra ver. ¿Sí? Nombramiento del responsable. Nombrar un responsable de seguridad de los equipos de almacenamiento. El nombramiento debe estar publicado y con conocimiento de todo el personal. Por eso mencionaba que puede ser elegido, puede ser a votación. Pero lo importante de esto es que todo el personal tenga conocimiento de quién es el responsable. ¿Sí? Conoce el sistema de seguridad de los equipos. ¿No? La identidad de los proveedores. Está formada en los procedimientos de seguridad de equipos de almacenamiento. Es decir que quien elegimos tiene que tener cierto conocimiento o en su defecto tenemos que no formarlo. ¿Sí? Formarlo. Bien. ¿Cuáles vendrían a ser entonces las funciones del responsable? Porque si se dan cuenta el responsable juega un papel muy importante en cuanto a la alineación que estamos revisando entre seguridad y almacenamiento. ¿No es cierto? ¿Cuáles vendrían a ser sus funciones? Y acá ya está como para sacarlas y publicarlas y empezar a encontrar a la persona ideal. ¿No es cierto? Ya. Tendríamos. La especificación del peso máximo y las dimensiones de las mercancías y unidades de carga almacenar. Así como cualquier variación que pudiera producirse. El conocimiento de las características de las cargas concretas aplicadas por los equipos de manutención como los transelevadores, las carretillas, el uso de topes para paletas, el empuje y el deslizamiento de mercancías en contacto con los equipos de almacenaje. Respetar las holguras mínimas con lo que se reduce la probabilidad de colisiones entre cargas y entre cargas y equipos de almacenaje. ¿Sí? Proporcionar la protección de los puntuales donde sea necesario. Las inspecciones regulares de la estructura de la estantería durante su vida para que cualquier daño producto sea reparado o en caso de un componente dañado, este sea repuesto con recambios originales idénticos del mismo fabricante. La provisión de personal formado por el uso de equipos de manutención y de las capacidades de almacenamiento de las estanterías. No se superan las cargas máximas indicadas en la placa de características. ¿Sí? El método operativo está de acuerdo a las instrucciones del proveedor. La carretilla elevadora elegida es compatible con la estructura de la estantería, el ancho del pasillo y el suelo, y adecuado para la estiva y retira de forma segura de las unidades de cátalo. ¿Sí? Bien, aquí termina nuestra presentación. Sin embargo, sí es importante ahora que puedan compartirnos sus experiencias respecto a todo lo que es almacenes y sistemas de almacenamiento y cómo los llevan. Así que pasamos a nuestra ronda de preguntas y pasamos también a que podamos compartir nuestras experiencias. Bien, como ronda de preguntas tenemos. Señores, por favor, necesitamos su participación, ¿no? De muchos, hemos visto demasiados conceptos muy cuadrados el día de hoy, ¿no? Estamos un poco de repente cansados, pero ya, despertemos, empecemos a conversar y a compartir nuestras experiencias. ¿Sí? Como experiencia yo les puedo decir, ¿no? Es importante que si bien tenemos una persona que es en el área de almacén, que posiblemente, posiblemente no tiene la capacitación en seguridad, tenemos que brindársela, tenemos que capacitarlo, tenemos que coordinar con el área de seguridad y formarlo, ¿no? Porque a veces sí se tiene, la persona de almacén tiene el conocimiento técnico del negocio, pero no conoce de seguridad y se han dado cuenta qué tan importante es porque podemos evitar muchísimos accidentes, ¿no? Y dónde se, dónde se, dónde se, dónde es que se, que se pueden realizar los accidentes y en el almacén es un, es un lugar potencial para que puedan pasar este tipo de accidentes, ¿sí? Capacitar, capacitar, concientizar, ¿sí? A ver, vamos a ver quién está conectado que nos pueda compartir algún, alguna experiencia. De repente, John, aponte, nos puedas compartir alguna experiencia si has laborado en el almacén o si no, nos puedes indicar que no, no has, no has laborado en el almacén. John, ¿te encuentras conectado? A ver, pasamos entonces. Milagros Burga. Vanessa, a ver, tenemos, tenemos acá la participación de nuestra amiga Vanessa, dice, en algunos almacénes castigan a sus trabajadores por transitar en vías que son para las máquinas. Debe existir una sanción, estoy totalmente de acuerdo. Si están yendo a, eh, están yendo en, en contra de la norma, están realizando un acto inseguro que puede poner en compromiso no solo su vida, sino también la de sus compañeros. ¿No? También la de sus compañeros. Está bien que existe, que exista, que exista un, una sanción. ¿Quién se hace cargo de la seguridad? Usualmente el área, se tiene un área de seguridad, se tiene un ingeniero de seguridad. Si la empresa es pequeña, en verdad no, no está obligada a tenerlo, ¿no? Porque tiene que tener de 20 a más, ¿no? Pero, ¿saben qué? Hay otra estrategia que se puede también realizar para ese tema de la seguridad, que es muy importante y que he visto que suele aplicarse. Se terceriza la seguridad. O sea, puedes contratar una, una, una empresa tercera que te brinda el servicio de seguridad y te hace, pues, una evaluación cada, una evaluación cada semana, ¿no? Ya no la tienes dentro de tu planilla, no es un gasto de tu planilla, no estás, no estás elevando tus costos de personal, etcétera, pero sí cuentas con seguridad dentro de tu empresa. Y eso te da, pues, te da la tranquilidad de poder trabajar sabiendo que has hecho las cosas bien, ¿no? Luego tenemos, a ver, otra pregunta. ¿Qué tan importante es la seguridad en el almacenamiento? Muy importante, Pamela, muy importante. Lo más importante. Es muy importante. Bien. Sigamos con las participaciones. ¿Qué más, qué más? Compartamos. En caso que comentaste fue real o en todo caso sucede con el personal. En caso que comentaste fue real. ¿Cuál, qué caso, Estela? ¿El caso del espacio confinado? Si es ese caso que entiendo que es el más impactante del que hemos conversado ahora, si fue un caso real. Un caso real. ¿Qué sucede con el personal? Bueno, la empresa no puede desvincular al personal. ¿Qué pasa? Si ha sufrido un accidente. Sí, correcto. El del espacio confinado. Que uno de ellos olvidaba pagar la máquina. Sí. La sanción más fuerte, la sanción más fuerte para la empresa fue, ¿no? Que trabajaba, se trabajaba, este contrato trabajaba en una mina y al final, pues, fue retirada. ¿No? Nadia. ¿Cuáles son las áreas que existen en un almacén según su experiencia? Ah. ¿Qué áreas podemos tener? Tenemos el área de registros, de expediciones, de recepción, de inventarios. Esas son las cuatro más importantes. Vanessa. También la capacitación o la información que se brinda a las personas que entran al almacén debe ser adecuada, ya que se han visto casos que algunos de afuera. Exacto. Muchas veces se entra al almacén como si fueran sus casas, ¿no? Se ingresan al almacén, no pasa nada. No, tiene que tener una capacitación, una autorización, un permiso y los equipos necesarios. ¿Sí? John. ¿Qué departamento o área es responsable de brindar los EPPs adecuados a los trabajadores? El área de seguridad. Ellos son los encargados, los que tienen que estar incluso preparando su presupuesto de EPPs para toda la compañía. Si no tienen los requisitos requeridos, ¿podrían cerrar la empresa? En el almacén, tanto así como cerrar la empresa, de pronto no. Pero sí podría generar algún accidente. Muchas veces los cierres de empresas son más, sobre todo en temas de manufactura. Aunque debería haber en almacenes también, ¿no? Al ingresar, Vanessa nos dice, al ingresar sufren accidentes, ya sea que no ven las máquinas que se transitan. Exacto, exacto. No están autorizados para ingresar, pero ingresan al almacén y luego tienen un accidente. ¿Quién es el responsable? El responsable del almacén, el jefe del almacén, ¿no? Entonces, sí, tenemos que, nosotros que estamos de pronto en el almacén, tenemos que ponernos fuertes y no ingreses, no ingresa. ¿Correcto? Jesús, ¿qué puestos existen en el área de almacén? Podríamos, podríamos colocarles como puesto lo que les acabo de mencionar hace un momento, ¿no? En la recepción, el registro, el tema de inventarios, las expediciones, ¿sí? La, la, la entrega del material. Si es un almacén muy grande, si es un almacén pequeño, muchas veces se basa con una o dos personas. Si fuera un almacén muy grande, de pronto. ¿Sí? Bien, perfecto. En empresas grandes, sí, correcto, Lourdes. En empresas grandes tendría que ser así. Bien, excelente. Bueno, vamos a, entonces... Yo le estoy a carrera de administración logística. Esa es una pregunta que no, no le podría responder. No tengo toda la información para poder dar respuesta a Betty. Si no, no estoy al tanto de ella. Sí. Sin embargo, la administración logística es muy importante y es aplicada en todos los rubros, en todas las empresas, ¿no? Y actualmente está tomando mayor protagonismo, ¿sí? Bien, vamos a dar como concluida nuestra, nuestra clase. Espero que les haya gustado y que les haya servido la clase que hemos tenido el día de hoy. Sé que hemos tenido, hemos tenido varios conceptos que por ahí ha estado no tan dinámica como la, como probablemente sesiones anteriores, pero estos temas son así, ¿no? Y tiene un examen, mucha suerte en su examen, ya lo van a coordinar con Carol. Ninguna pregunta está fuera de lo que hemos, de lo que hemos tratado. Muchísimas gracias, le hago el pase a Carol y nos estamos.